En este momento Peñarol viene muy bien, están primeros invictos. Sí, sí, se viene esperando esta revancha con muchas ganas, mucha ansiedad y bueno, deseando que llegue el fin de semana para jugar ese clásico. Por cómo llega Peñarol, en comparación que se hace a su rival Peñarol, ¿el día es favorito por este encuentro? No, yo creo que el partido clásico por ahí no tiene mucho que ver por cómo va uno en el campeonato. Es un partido diferente, que se juegan muchas cosas y como te decía, por ahí nosotros nos preocupamos si vamos bien o mal y es importante llevar bien el clásico. Cristian, pasando un poco a tu posición en el campo de juego de la otra día, ingresaste en el segundo tiempo quizá como un volante un poco más interno a lo que a veces jugás por izquierda o por afuera. ¿Cómo te has sentido más cómodo y en este momento de tu carrera, dónde crees que le podés dar más al equipo? Yo, generalmente, siempre he jugado por afuera. Me ha tocado jugar muchos partidos de enganche, también he jugado partidos en el medio, por derecha también he jugado muchos partidos y bueno, después de tantos años de jugar al fútbol, uno por ahí se acostumbra a jugar en posiciones diferentes y uno aprende y agarra algo de trayectoria de por todo este tiempo y sabe más o menos cómo tiene que jugar. ¿Pero dónde te sentís más cómodo? Como decía, siempre juego por afuera y por afuera es donde tengo más experiencia. Tienes unos cuantos de estos partidos arriba, Cristian. ¿Qué le transmitís a aquellos que lo van a jugar la primera vez? Ya sea veteranos o tres, en este caso, integrantes de plantelos y a juveniles que les tú gastar la primera vez en la primera vez. No, más que nada saber lo que es un clásico. Pasaba muchas veces que un clásico salga a un campeonato, salga a un entrenador, salga a un jugador y es lo que quiere el hincha, el hincha tiene que ganar un clásico. Y por ahí es importante cómo ganar un campeonato, ¿no? ¿Van a concentrar? ¿Lo van a conversar, decidir hasta último momento? ¿Es necesario concentrar justamente para estos partidos? Concentrar siempre, en mi personal, siempre es bueno. Pero bueno, es un plantel muy comprometido con lo que está pasando, un plantel muy venido, que no se han concentrado estos últimos partidos y se han hecho las cosas bien. Por ahí uno lo toma como que no se concentra y después responde y se ve que el equipo está más fuerte. Pero bueno, ahora no tenemos la decisión, es una decisión de todos los jugadores y vamos a ver los que nos convienen, ¿no? ¿En Europa es hasta rutina, no? ¿En Europa no? A mí me va a saber en Atlético de Madrid, que por ahí se juega un gran partido, y si se juega de noche, en el Atlético de Madrid íbamos el mismo día cuando se entrar, almorzábamos ahí y ya nos quedábamos para la noche, así que uno se acostuma mucho. Cebolla, ¿qué tipo de partido te imaginás? Y personalmente, ¿cómo lo vivís? Cada clásico. Y va a ser un partido duro. El clásico que jugamos últimamente ha sido para cualquiera de los dos. Por ahí te queda un sabor amargo por el clásico que vas ganando y te empatan en la hora y bueno, después el partido que te toca perder, que yo creo que fuimos superior. No aprovechamos la oportunidad de esquilar el gol que tuvimos. Y bueno, después por ahí el penal que no se cobró, los dos penales. Pero bueno, son cosas de partidos, por eso mismo esperamos este clásico muy concentrado y con mucha ganas de jugarlo. Está claro que los dos equipos los quieren ganar, pero Peñabal tiene urgencia por llevar tres años y conseguir un clásico en victoria. Sí, tenés la urgencia y la obligación que marca la historia del club. Acá es la obligación ganar el clásico, es la obligación ganar el campeonato y es lo que el hincha te reclama día a día. Por ahí salí a la calle, me hiciste un gole el fin de semana, dos goles y no le interesa. El que juegue es el clásico y lo gana. ¿Se toma como una doble motivación en este clásico por los puntos que han descontado a Nacional en la nube, más allá de que el defensor siga arriba, pero se toma como una doble motivación por eso, por tratar de seguir descontando en la tabla anual y seguir alijándose en el torneo clausura, que es el objetivo principal de este momento? Sí, sin duda es un puesto diferente, porque se viene ganando, se viene haciendo las cosas bien, se viene acercando a la tabla anual y por eso el equipo está contento. Y la verdad que sí, está con mucha ganas, con mucha ansiedad y que llegue ese partido para seguir adelante, como venimos hasta ahora. El entrenador hoy confesó en una nota en una revista que le interesa mucho su estética personal. ¿Es así? ¿Nos accede más? Ah, no sé, él no comparte la historia con nosotros, pero sí, está medio raro. Hay que acomodarlo, con esas chupines que usa, no, ahorita.